Hola amigos, ahora aquí jugando a pinball, digo, como si fuera este puto juego XD Miren, este juego es de puto madre, ¿oyeron? Se los recomiendo Jaja, si de puto madre, está bien Coño de la madre, me cago en la puta, joder Otro intento, pues Ay coño, ay coño de la madre Coño de la madre, ay coño, ay coño Ay coño de la madre Que maldad tan grande me hicieron aquí Eso, una pelota de fuego ahora Pinche pelota no machin, pendeja Eso es, rompe todo Ay coño de la madre Con agua la pelota no machin Ay coño de la madre No te deseas, coño de la madre Coño de la madre, pinche mundo también Ay coño de la madre Ay coño de la madre Ay coño de la madre Creo que es mejor ir rompiendo por aquí Ay coño de la madre Ay coño de la madre A no coño, nos subieron los puntos, es lo mismo Eso no de lo mismo Ay coño de la madre Ay coño de la madre Ay coño de la madre Bueno, saben que mejor dejo de decir coño de la madre Porque entonces me van a decir ¡Ayyy, se puedeizar en videos de dross! Puta Ay puta madre coño Sentí, esto es el problema, me caigo en la puta madre Horacionados estoy aquí jugando Y con eso me despido Y con eso me despido